Y ahora tendremos una música especial a cargo de Laura Zámano, titulada Mi Paz. Mi Paz 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 contagiado. Esta mañana recibimos la noticia de una gran amiga que murió apenas una semana después que su esposo. Eso es triste porque la muerte sigue tocando a nuestras puertas. Los medios de comunicación nos bombardean a diario con cifras de millones de contagios, de miles de fallecimientos. Los números que se proyectan siguen siendo alarmantes y aunque los gobiernos de muchos lugares han autorizado el regreso a lo que ellos llaman la nueva normalidad, la preocupación de contagios sigue en aumento. Apenas este jueves pasado, alguien frente al Congreso de los Estados Unidos dijo que a menos que tomemos las medidas pertinentes, en este país solamente se espera el peor de los inviernos en la historia de los Estados Unidos y eso es preocupante. Permítame hacerles dos preguntas. La primera, ¿hasta cuánto va a durar esto? Y la segunda, mientras dura, ¿qué vamos a hacer? Hoy quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en el Libro de los Salmos. Este libro que en muchos casos es el fruto de la pluma del dulce cantor de Israel, el Rey David. Cuando escribió en el libro de los Salmos en el capítulo 13, versículos 1 y 2, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es posible que para algunos de ustedes esta pregunta no sea nueva. En otras palabras, estoy seguro que muchos de ustedes ya han estado atravesando por algún tiempo de muchas dificultades, de aflicciones, de dolor, de tristeza, de todo tipo. Para otros, sin embargo, las estrechezas económicas repentinas que han resultado del desempleo, el no saber qué va a pasar con usted o con su familia, el dolor de la separación de los seres amados, como ya mencioné hace un momento. Todo esto sumado a los desafíos propios de cada día, nos obligan a unirnos a David y a preguntarnos ¿hasta cuándo? Y la otra pregunta, mientras esto dura, ¿qué vamos a hacer? El Salmo número 13 es un Salmo muy especial, pequeñito, apenas seis versículos. Se cree que este Salmo lo escribió David escondido en las cuevas, en la famosa cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Huyendo, temiendo por su vida. Y cuando leía este Salmo me acordé, nosotros ya tenemos siete semanas en nuestra casa, escondidos, huyendo, tratando de escapar de la muerte. No se sabe si este Salmo lo escribió cuando huía de Saúl o cuando huía de su hijo Absalón. Pero supongamos que fuera cuando huía de Saúl, si hacemos unos cálculos aproximados, podemos decir que David estuvo huyendo de Saúl por siete años. Imagínense, David anduvo asalto de mata, huyendo, perseguido, acechado por el rey Saúl que procuraba su vida. ¿Se imaginan? Sin un techo, sin una cama, sin un lugar donde experimentar paz. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta condición? Déjenme decirles, yo no tengo la respuesta. Algunos que se dicen expertos, nos dicen que esto va a seguir hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Otros dicen que a lo mejor un año más o dos años. Yo no sé. Yo no sé. Pero David, quien estuvo por lo menos siete años huyendo, en otras palabras, él tenía experiencia en estar escondido en la cueva, en estar huyendo, en estar temeroso, nos puede iluminar en este texto qué hacer mientras acaba el problema. Él nos puede ayudar a enfrentar a enfrentar los sinsabores de la vida por los que estamos atravesando en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme leerles los versículos que siguen. Ya leímos los versículos del 1 al 2. Del versículo 3 en adelante dice lo siguiente. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así termina este salmo. Este salmo que empieza con una queja, diríamos, termina con un canto. ¿Cómo la ven? Podemos dividir este salmo en tres partes. La primera es una expresión de protesta. La segunda, una oración. Y la tercera, una explosión de alabanza. Precioso. Notemos cómo inicia el salmo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Para David, Dios estaba lejos? ¿Será que David no conocía esta promesa que dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? ¿Y que él está siempre con el quebrantado y humilde de corazón? ¿Será que a ustedes, si a mí se nos ha olvidado la promesa de Jesús cuando dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Creo que, como le pasó a David, nos pasa a nosotros también. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando algo pasa mal, como el pequeñito que busca a sus padres, lloramos y clamamos, mamá, papá, Dios, ¿dónde estás? En el versículo 3 se registra una oración muy importante. Porque David ya no protesta, ahora está orando. Y le dice a Dios, Dios alumbra mis ojos. O sea, que David no era capaz de ver. A veces, hermanos, amigos, las lágrimas nos impiden ver. Yo me acuerdo cuando era un pequeñito. Un niño me acababa de pegar, más grande que yo, y yo iba corriendo a darle la queja a mi madre. Las lágrimas no me dejaban ver y una bicicleta me atropelló y me quebró la pierna. A veces, las lágrimas no nos dejan ver. Es posible que algunos de nosotros no podamos cambiarle las palabras un poquito al Salmo 23 que dice, aunque ande en valle del COVID-19, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Estas son las palabras que me imagino David escribió cuando ya había madurado un poquito, tal vez, en la fe. Estas son palabras que me imagino David no conocía todavía. Cuando él no había entendido que aunque no tengamos la respuesta a nuestras preguntas, cuando no tengamos la respuesta a nuestro clamor, todavía Dios está ahí con nosotros. Dios ha prometido no abandonar a sus hijos. Es cierto, no podemos ser presuntuosos. Satanás, en aquella ocasión, le dijo a Jesús, ¡Échate! Al fin y al cabo está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. A veces podemos ser presuntuosos. Jesús no lo fue. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Así que, aunque Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, que ninguna pestilencia se acercará a nosotros, nosotros todavía necesitamos ser prudentes y no presuntuosos. Todavía vamos a quedarnos en casa. Todavía vamos a lavarnos las manos esos 20 segundos, o un minuto si fuera necesario. Todavía vamos a mantener esa distancia social. Todavía vamos a usar máscaras, lo que sea necesario para evitar el contagio. Vidas saludables, mucha agua, descanso, té de jengibre, ¿por qué no? Agua con limón, ejercicio, luz del sol, una dieta balanceada. No se nos olvide que a nosotros, a ustedes y a mí, nos toca remover la piedra, a Jesús, levantar al muerto. En otras palabras, en esta vida hay cosas que nos tocan hacer a nosotros, sencillas, simples, lo difícil, le toca hacer al Señor. En esta vida siempre hay algo que tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es eso, ser responsables. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que alumbre nuestros ojos, como el ciego de la historia en el Evangelio. Que se acerca a Jesús, aquel hombre le dice, ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre le contestó a Jesús, que vea. Les animo para que esa sea nuestra oración, para que podamos pedirle al Señor que alumbre nuestra vista, que nos dé ese don, que nos otorgue el don, el regalo del discernimiento, para entender los tiempos en que estamos viviendo. Hay un salmo que me encanta, me encanta. Ahorita lo vamos a ver otra vez, porque la segunda parte de este versículo, del versículo 5, nos lleva a un detalle muy importante. Esto es confiar en la misericordia de Dios. Dice Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que es por las misericordias de Dios que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y si las contamos bien, en comparación con nuestras pruebas y con nuestras dificultades, nuestras bendiciones, sobrepasan a nuestros problemas. ¿No es cierto? Una de mis promesas favoritas se encuentra en el libro de Isaías, que en el capítulo 41, versículo 10, cuando dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué más hay que hacer? ¿Hay algo más importante, hermanos, que saber que somos salvos? Necesitamos recordar que somos salvos. Es cierto, somos pecadores, claro que sí, pero ustedes y yo somos pecadores perdonados, somos pecadores rescatados, somos pecadores limpiados con la sangre bendita de nuestro Señor Jesús, esa sangre preciosa que derramó en el Calvario. Somos salvos no por nuestras justicias, dice Daniel, sino por sus muchas misericordias. Cuando entendemos esto, cuando lo atesoramos, eso debiera traernos alegría, y no solo cualquier alegría, mucha alegría. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice, gozaos, otra vez os digo que os gocéis. El cristiano tiene que ser un cristiano feliz, un cristiano alegre. No solo alegría, sino mucha alegría. Por eso es que el rey David decía, más adelante, déjenme ver que se me perdió el versículo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Hay motivos para alabar a Dios? ¿Hay motivos para alabar a Dios? Claro que sí, somos salvos. Usted es salvo, gracias a lo que Jesús hizo, no a lo que usted hace, o dejó de hacer. En el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 20, estoy seguro que hay una historia con la que ustedes están muy familiarizados. Dice la Biblia que en esta ocasión, cuando el pueblo de Israel fue llamado, fue invitado, que vayan a la guerra, Josafat les dijo, vayan a la guerra, pero vayan cantando. Precioso, le pidió, le pidió Josafat al pueblo que cantara a Jehová porque su misericordia era para siempre. Vamos a cantar. Les voy a decir un secreto. Yo doy gracias a Dios porque tengo una esposa que canta. Una esposa que me deleita cantando todos los días. Por favor, no empiecen a cuchichear por ahí y a decir que mi esposa no tiene una voz como para yo llevar la mañana a la voz México. Es que el canto de mi esposa es un canto especial porque yo lo escucho como que es un canto que viene de alguien que ama al Señor. Es alguien que teme a Jesús es alguien que espera en el Señor. Vamos a cantar, ¿qué les parece? Vamos a cantar, pero no espere hasta que la batalla termine. Comience ahí en la oscuridad donde usted está, en medio de los problemas, ahí encerrado de su tragedia, de su problema, de su dolor. Empecemos a cantar en la cama del hospital, ahí en la cisterna, a lo mejor, como José. Vamos a cantar aunque estemos en medio del dolor y de la tristeza. Vamos a cantar aunque como Pablo y Silas nos acaben de golpear hace un rato y estemos con nuestros pies en el cepo. Puede ser aún que su situación sea aún más horrible de lo que le estoy diciendo, pero igual vamos a cantar. en este salmo, el salmo 13, no se dice que el problema de David se acabó, pero lo que sí sabemos es que la perspectiva, la visión de David cambió totalmente. Él ya no pensaba en su angustia, él ahora pensaba en la misericordia, en la salvación y en las bendiciones de Dios. su problema no había cambiado, lo que él había cambiado era su enfoque. Por eso, como les mencioné hace un tiempo, atrás, hace un momentito atrás, David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Me acuerdo que en cierta ocasión escuché a un predicador que decía, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. dile a tus problemas cuán grande es Dios. Hay una gran diferencia. ¿Está usted abatido hoy? ¿Preocupado? ¿Triste? Su tristeza hoy se puede convertir en gozo. Dios puede traer hoy a su corazón paz. Jesús dijo en su palabra en repetidas ocasiones, no temas, no temas porque Él está en tu barco en medio de la tormenta. Y si no está en el barco, como no estuvo en aquella ocasión, Él puede acercarse a tu barco y otra vez calmar al viento y la tempestad y traer a tu vida gran bonanza. Jesús dijo, Mateo 11, usted lo conoce, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ya le entregó usted hoy su vida al Señor? ¿Ya creyó usted en su amor y en su misericordia? Hoy, hoy puede ser ese día especial. Hoy puede Dios cambiar su vida, transformar su vida y si no, pregúntele a los que lo rodean, pregúntenme a mí. Aquí entre todos nosotros hay gente que fue adúltera, mal hablada, borracha, drogadictos, asesinos, de todo tipo. Pero Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Por eso, dice la Biblia, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Así que, yo quiero invitarle para que ahí a donde usted está le pida perdón a Dios. Abra su corazón al Señor, invítelo a entrar porque Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él puede traer a su vida misericordia, salvación y paz. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Antes de concluir, quisiera tener una oración. Y si usted quisiera ser incluido en esa oración, simplemente cierre sus ojos y escuche. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por Jesús. porque en Él podemos tener bendición, perdón, esperanza de vida eterna. Señor, delante de nosotros tenemos gente que pasa por diferentes dramas, dificultades y problemas. quiero rogarte una bendición por cada uno. Trae a nuestra vida paz, trae salud, trae esperanza, trae lo que cada uno de nosotros necesita. Padre, sobre todo, necesitamos tu espíritu que nos ayude para ser como Jesús, para poder vivir la vida que tú deseas que vivamos. Por eso, Señor, acepta nuestras vidas nuevamente y los que por primera vez están entregando sus vidas a Jesús, te ruego que también los bendigas, los tomes y puedan gozarse en su caminar contigo de aquí hasta que vuelvas por nosotros. Gracias, Señor, te lo ruego en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos.